Así seguimos con la información en nuestro programa. Día de la tradición en De Bari. A las 10 horas arribó una cabalgata que había partido en horas muy tempranas desde la ciudad de Pellegrini. Zulquis, carros, carruajes y muchos participantes de a caballo. Llegaron a la vecina localidad donde estaba todo preparado para vivir un día de tradición a pura fiesta. Día de la ciudad de Pellegrini Se desarrolló el acto de bienvenida a los jinetes. Acto protocolar, desayuno campero con tortas fritas y luego una jornada gaucha con juegos tradicionales. De Bari con un domingo a pura fiesta gaucha en el día de ayer. Pero vamos a recibir entonces a la gente que va a dar la vuelta al campo para ubicarse frente al palco. Para dar comienzo con el himno nacional y ya vamos a estar anotando para los distintos juegos. Carrera de la sortija, concurso de rienda. Pero como les decía, primero se tienen que anotar a la planilla del seguro. Para hacer las cosas de una manera ordenada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Más información de nuestro programa. ¡Gracias por ver! Esto es lo que ocurrió. Estuvimos con las cámaras de Canal 10 y también conversamos con miembros de la Comisión del Centro de Jubilados. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!